El Convento de la Santísima Trinidad 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 Supone un claro ejemplo para cualquier cristiano Padre Antonio, seguro que sus palabras nos servirán de guía y enseñanza para todos los que somos hermanos en Cristo Quiero agradecer a nuestro hermano mayor, Francisco Calaes, la oportunidad que de nuevo me ha brindado para hacer llegar a estas líneas de disculpa Y a la vez de agradecimiento por el trato que siempre dispensa a los que farían El malo Javier García Quintana El peorero de este año es el padre Antonio Albrecht Nació el 14 de enero de 1966 en Tribuno, se lo enegra de mano Sus padres, Equisimundo y Fernanda han tenido seis hijos, siendo Antonio el quinto de ellos Son una familia católica muy comprometida Contándole a Antonio que desde su niñez recuerda que en su casa se rezaba mucho en familia Y se hablaba frecuentemente sobre la iglesia, la sociedad Lo que les transmitía al párroco de su pueblo Y sobre las dudas de fe que se les podía presentar como cualquiera durante algún momento de la vida Sus padres siempre han estado implicados en la comunidad parroquial De manera muy comprometida Dando ejemplo con su propio testimonio de vida Acogiendo temporalmente en su propia casa a personas necesitadas Colaborando con muchas organizaciones nacionales y locales por los necesitados Perteneciendo al consejo parroquial, llevando la comunión de enfermos, etc. Como podéis ver, el sentimiento de Fernan Antonio viene arraignado desde la cuna La casa familiar es una casa grande en Eiloch Que se traduce como río del hogar Siendo un pueblo en medio de un valle rodeado de bosques a los pies de la selva libre Dice Antonio que tuvo una niñez muy feliz Y que lo que más le gustaban eran los animales y el fútbol Tuvo todo tipo de animales, llegando a criar un pueblo Y practicaba fútbol y ritmo, jugando en los equipos locales de su pueblo Recuerda que en el tiempo de adviento, en el techo de la escalera Colgaban la corona de adviento Y cada noche rezaban y cantaban delante de ella con las luces apagadas Iluminados únicamente por una vela a la que cada semana se incorporaba por otro Cada uno llevaba la figura de uno de los animales que iban a estar adornando el Belén en Navidad Que por cierto, a Antonio le tocaba el zorro Con ese animal subían cada uno de los alcanones Y a cada paso se acercaban al Belén antes de la venaza Por cada hora de calidad o servicio especial que hacían Se podía avanzar un paso Creándose una competición entre ellos para ver quién llegaba primero al Belén Los estudios de primaria los hizo entre el colegio de su pueblo e Ipaz Un instituto de un pueblo cercano y un internado de jesuitas en la selva negra Concluyendo el bachillerato en un instituto público en Friburgo en el año 1987 Tras ello, realizó el servicio militar con un periodo de 18 meses Tras los cuales decidió realizar la formación para ser oficial Permaneciendo en el ejército seis meses más Tras los que se licenció y volvió a la vida civil Entre 1900 y 1994 comenzó a estudiar Economía en Gélez Estudios culturales y empresariales en el pasado Y Comunicación Social en Cartagena, en Colombia Porque no tenía claro qué estudiar Compaginando al mismo tiempo diferentes trabajos ocasionales En una empresa de seguridad En una editorial, en una empresa de adorado En una empresa de filtros ecológicos y en una ONG Entre 1995 y 1996 Estudió en Inglaterra graduándose en empresariales Tras lo cual comenzó a trabajar en una agencia de marketing en Francia Dice Antonio que con la edad de 15 y 16 años Se alejó de la iglesia y la vida cristiana De vida en familias o en comunidad Sus ambiciones sociales incluían todo tipo de diversiones Viajes, fiestas, conciertos Y los estudios quedaban en un segundo lugar Tuvo la típica crisis de no encontrarle sentido ir a la iglesia Aunque la gente que lo conocía sabía que era creyente Porque le encantaba hablar sobre Dios Lanzando ideas a las seis de la mañana Después de haber estado de fiesta toda la noche En su época de universitario Cuando los estudios no leían bien Decidió que debía empezar a profundizar más en su fe Y dedicar más tiempo a Dios Acudiendo más a misa y leyendo las encarguras Entre los 26 y 17 años Fue un cura que me dice que era muy bueno Que hizo que se volviese a acercar a la iglesia Incluso varias veces llegó a organizar con amigos Y dos de sus hermanos Una especie de seminario Donde hablaban sobre el contenido de la fe En ese tiempo, Antonio, al igual que muchos jóvenes Tuvo novia Pero tras acabar la relación Creyó sentir vocación de sacerdote Ingresando una semana en un noviciado De los legendarios de Cristo en Alemania Pero aquello no resultaba ser como él pensaba que sería Él quería saber cómo los otros habían sentido la vocación Y él contarles cómo había sido la suya Pero sólo encontraba silencio Y nadie le decía nada Así que después de varios días en una excursión Hablando con los otros novicios Y comprobar que no le transmitían algo de corazón Sino sólo frases hechas Pensó de cargo Llegando a la conclusión Que Dios lo quería con un hombre dedicado a su familia y trabajo En los alrededores de la agencia de marketing en Frankfurt Vivía en un apartamento Cerca de una iglesia A la cual acudía a las misas Allí vivían y trabajaban los sanitarios asquerientes Aquellas misas le llamaban la atención Porque eran algo más ruidosas y casi caóticas en comparación a cómo eran en Alemania Así que un día decidió llamar a la puerta para saber quiénes eran y por qué estaban allí El párroco lo invitó a pasar a su despacho Y le explicó quiénes son los sanitarios y su historia En ese despacho había un póster en la pared Que anunciaba el aniversario de la fundación de la Orden Hacía 800 años Estando representado el mosaico por la visión Que el fundador de la Orden, San Juan de Mata Tuvo en su primera misa Y que le indicó la visión y el carisma de la Orden Trinitaria Cristo sentado con dos esclavos en sus manos Uno blanco y uno negro Los dos tienen cadenas en sus pies Pero estaban abiertos Esta imagen de Cristo impactó muchísimo Y quiso saber más sobre este mosaico Con el tiempo empezó a darse cuenta Que además de la gran cercanía y amistad que tenía con los frailes Aquel mosaico le provocaba algo más que fascinación Sentía que a través de él Nacía en su interior un amor nuevo e intenso hacia Jesucristo De pronto su interior se llenaba Y creía que por fin había sido capaz de escuchar la llamada de Dios Les preguntó a los padres si podría probar la experiencia de ser Trinitaria Y le dijeron que viniese a España Porque allí en Alemania no tienen casas para formación Así empezó Dejó su trabajo, su gente, sus cosas y se vino a España En octubre de 1997 estuvo un año de postulante en Villanueva del Arzobisco en Caen Después de un año en el noviciado hizo sus primeros votos temporales Y en 1999 comenzó a estudiar Teología y Filosofía en la Universidad de Granada Licenciándose en el 2004 En julio de 2004 llega Antequera con su primer destino Y el 9 de octubre de ese mismo año hizo sus votos solemnes en Granada Tras su ordenación como diácono en este templo Se ordenó como sacerdote en Figurgo en Alemania el día 17 de septiembre de 2005 En Antequera empezó a vivir como religioso en la comunidad de esta casa Desarrollando su laboración con el equipo de la Fundación Prolibertas Como director de las casas de acogida Animando a muchas personas a formar parte del proyecto como voluntarios Y acompañándolos en el día a día Dice que esa era su misión principal en aquella época Y pudo conocer a mucha gente y vivencias que le han marcado mucho Lo que no dice, pero si cuentan los voluntarios que trabajaron con él Es que con su compromiso y ejemplo los motivó y se ganó su cariño y su respeto Ha sido capellán de la Comunidad de las Hermanas Clariza en la Iglesia de Cleo Catequista de confirmación y preparación al matrimonio en nuestra parroquia Formando a la Junta Joven de la Cofraría para recibir la confirmación Incluso ha ayudado a la Cofraría en el montaje de trono Recordando una ocasión en la que tuvimos un montaje movidito para el trono de la Biblia Seguro que atacó a la Cofraría de la Cofraría Además de su labor en la Fundación Prolibertas Ha participado en el equipo Solidaridad Internacional Climitaria Y ha sido presidente de la asociación en favor de los perseguidos por su fe Posteriormente en Granada ha sido maestro de postulante a ingresar el nombre En el año 2014 fue trasladado a Málaga Capital desempeñando la función de párrico Durante seis años en San Pío y Jesús Sobrello en la Palma Palmilla Y casi al mismo tiempo delegado de la pastoral penitenciaria Esta pastoral penitenciaria le ha dejado una profunda marca Que ha estado muy bien, ya que ha estado muy bien pulado a ella Y lo que más me impresiona es la humanidad tan abierta y sincera Y la manera en que puedes acercarte a las personas En enero de 2021 llegó a la José Ima en Marrocos Donde junto con el padre Manuel Cánovas están a cargo de la parroquia de San José Lrabajando junto a un equipo de voluntarios colombianos Migrantes subsaharianos Desempeñando actualmente la función de director de la Delegación Diosesana de Migración Allí lleva a cabo un proyecto de apoyo con un grupo de 20 mujeres marroquíes En situación de vulnerabilidad Y otro proyecto dirigido al apoyo escolar de un grupo de niños Me dice que está ampliando sus conocimientos del idioma francés El dialecto árabe del lugar, el islam y las costumbres de la zona Para comunicarse mejor con los habitantes Destacando que tiene muy buenas relaciones con la gente del lugar Y con las autoridades locales También me cuenta que desde hace tres meses Tienen una imagen del señor del rescate en su iglesia de San José Antonio dice que le gusta y disfruta dar su testimonio de fe y dialogar el grupo Pero que hablar él solo como un monólogo es algo que le sigue imponiendo respeto Cuando tuvimos la reunión de junta de gobierno en la que fue elegido como pregonero Y lo llamé para decírselo Se quedó impresionando Y me dijo titubeando Pero, pero, si yo soy guiri, no sé si lo voy a hacer bien Como podéis imaginar Cuando lo escuché a él decir Lo de guiri me dio la risa Y le dije que lo único que tenía que hacer era hablarnos desde el corazón Antonio, durante el tiempo que estuviste en Antequera Dejaste una huella muy profunda a todos los que te hemos conocido Y te tenemos mucho feliz Eres nuestro Antonio el alemán Así que no te pongas nervioso que estás entre a mí Háblanos desde el corazón Ha llegado tu vida Tuya es la vida Hermano de la Comunidad Trinitaria Antonio Residoro Eduardo Betray Doña Sara Ríos Doña Teresa Molina Miembro de la Corporación Local del Ayuntamiento Y de mi muy querida ciudad de Antequera Autoridades civiles y militares Señora Vicepresidenta De la Comunidad Trinitaria Hermano Mayor Junta de Gobierno de la Gofraría De nuestro Padre Jesús del Rescate Del Santísimo Cristo de la Piedad Y de María Santísima de la Piedad Hermanos Mayores Junta de Gobierno de las Gofrarías aquí presentes Junta joven Hermanacos Cofrades Amigos Hermanos y hermanas en la fe Cuando Paco, el hermano mayor Se puso en contacto conmigo Para invitarme a pregonar Al Señor del Rescate A la Virgen de la Piedad Sintí un gran orgullo Y esta invitación me llenaba de cariño Y de maravilloso recuerdo de mi Antequera Y digo mi Antequera Porque todos los que me conocen bien Saben que este pueblo ha sido y sigue siendo mi lugar favorito Muchos compañeros míos Lo oí decir cuando hablan de Antequera Este es el origen del mundo Aquí empezó el mundo Aquí a la nieve empezaron su andatura Porque siempre me daba la impresión Que aquí se acumula mucha historia Y al mismo tiempo es una ciudad de ensueño Donde todo debería haber empezado Con la hermosura de esta ciudad Con su gente maravillosa Y con sus monumentos Se convierte en un lugar de tal Que da testimonio No solo de la historia de la humanidad Sino de la búsqueda de Dios Y de su historia de salvación Y ahora me encuentro aquí en la Trinidad Que igualmente está tan hermosa y bella Que da gusto a ella Mi tiempo aquí fue para mi educación Y para crecer en mi misión Como trinitario Un tiempo importante y intensamente rico Pero ahora estoy Cuando le dije a Paco que sí a su limitación Al mismo tiempo me entraba un susto y un miedo Porque sentía una total incapacidad De poder estar a la altura De pregonar delante de vosotros Pues como ha dicho él antes Que soy Antonio el Alemán Un guiri, como se nos dice Y llevo tiempo dando vueltas por otros lugares Y ahora vi en Marruecos Ni en mi pueblo ni en Marruecos Se celebra una semana santa como aquí No hay procesiones No hay pregoneros Ni se expresa la fe de la manera tan cercana Y expresiva como aquí Me costaba también mucho Explicárselo a mi familia Y es lo que voy a hacer Que es eso de un pregón Porque no he sabido qué Pues siempre admiraba a los pregoneros Que he podido escuchar Por su capacidad de transmitir estos sentimientos Y vivencias personales de fe Con tanta emoción Y con un ritmo casi melódico Convertiéndolo en un canto de alamanza a Dios Algo que me veo incapaz de hacer Cómo voy a hacer para poder transmitiros Lo que más me importa Cómo poner en palabras mi amor A nuestro Señor Jesucristo A quien quiero seguir Para anunciar su mensaje de libertad Cómo manifestar mi amor A nuestra madre Que es la mayor intercesora Y protector de la humanidad Cómo hacerme testigo De Dios y Trinidad Que es comunión de amor y verdad Y que nos une a todos A la humanidad De una gran familia humana Cómo hago para que todos Seamos anunciadores de salvación Cómo animar Para que todos luchemos Para que crezca el reino de Dios Cómo transmito Que nuestra entrega Sea para con los que sufren Los excluidos Los presos Los cautivos Migrantes Perseguidos Que el Señor de Mecate Que la Virgen de la Piedad Me ayude Y me dé la fuerza Para que ellos sean Los protagonistas Y el centro De nuestra vida Ahora y siempre Durante mis años Aquí en Antequera Se han abierto Muchas puertas Y muchas personas Que pudieron crecer Como un hermano más De esta tierra Y quiero decir Que las personas Que me han rodeado Durante estos años Nunca me han tratado Como se imagina uno Que se trata Un extraño Las maneras De expresar la fe Y las costumbres Religiosas de aquí Se me han hecho Definitivamente familiares Me he sentido Cada vez más Identificado Haciéndome Pues pues eso Un hermano más Que quiere servir Al que lo necesita Las vivencias de fe Que he tenido En mi pueblo En Alemania Y los lugares Donde he vivido Han sido vivencias Distintas Aunque se celebraban En la misma iglesia católica Con la misma tradición Y los mismos fundamentos En cada lugar La manera de expresar Nuestra fe Y de seguir a nuestro Señor E invocar a nuestra madre Se expresa De modo distinto La riqueza De adorar Seguir Testimoniar Rezar Y pedir a nuestro Señor Luce en cada cultura Con colores diferentes Con ello Todos los sentidos Se van ampliando Y enriqueciendo Cada imagen Cada color Cada acontecimiento Se queda grabado En el interior Y te acercan más Al misterio de la Trinidad He tenido ese gran regalo De Dios Poder conocer Muchas manifestaciones Religiosas En distintos lugares Y culturas Dios siempre me ha fascinado Y nunca he dejado De buscarme Y de encontrarme De cantarme Y alabarme De pelearme con Él Y de admitir Que Él es la verdad En mi pequeño pueblo A los pies de la selva negra No se celebran Estaciones penitenciarias Ni procesiones Las imágenes No salen a la calle Ni siquiera las hacemos lucir Con tronos Mantos Ornamentos Y música Aunque hay dos excepciones En donde sí salimos a la calle Y son el día del Corpus Christi Y el día de San Martín de Tours Que se celebra el 11 de noviembre Y no sale con un trono Sino que una persona del pueblo Se sube a un caballo Y como San Martín hizo Se quita su túnica Y se la regala Al pobre que se encuentra En su camino Y lo lleva a su casa Para cuidarle Este santo nos enseña Que la mejor túnica Con la que podemos vestir al Señor Es la que usemos Para vestir al pobre Por nuestra historia Por nuestro clima Y nuestra manera de ser Sentimos y vivimos Y expresamos la Semana Santa De una manera muy volcada Hacia nuestro interior En intimísima comunión Y comunicación Con nuestro Señor Y con nuestra Madre Del mismo modo Vivimos y celebramos La palabra de Dios La Eucaristía Las celebraciones Los colores del incienso Los colores de la liturgia Los cantos La vivencia fraterna Del mismo modo Nos preparamos Para la Semana Santa Y vibramos Con su llegada Del mismo modo Las manifestaciones Que realizamos Nos ayudan a amarle Con más intensidad Y así estar en comunión Con Él En su camino Hacia la cruz Y su victoria Sobre la muerte Y el pecado Del mismo modo Nos queremos Convertir Porque sólo así Podemos amar Más y mejor Para dar testimonio De Él Y servirle A nuestros hermanos Y hermanas Jesús En mi pueblo Realmente celebramos Y festejamos La Semana Santa A partir de la resurrección Del Señor Y todo el tiempo De Correma Y la Semana Santa Son preparación Silencio Y escucho De lunes santo Hasta el sábado santo Participamos En todos los oficios Siguiendo el Señor En sus pasos Hacia su pasión Acompañado Por su madre La Virgen María Durante esta semana Nos privamos De opulentos comidas Y de nuestros vicios En mi casa No había nada De dulces Ni alcohol Ni música Durante estos días Se hacía la empiez En el campo Y en la casa Y en nuestro propio interior Al mismo tiempo En esos días Era importante Confesarse Y guardar silencio Con actitud De abracción El sábado Con la vigilia pascual Empezaba la celebración De la resurrección Y es cuando Lo celebrábamos Por lo alto Por todo lo alto Hasta el martes de pascua Quiere decir Se vivía En mi pueblo Una separación Bastante clara Entre la pasión Y la resurrección Del Señor Pero aquí En Antequera Aprendí algo muy grande Aquí desde el lunes Hasta el sábado santo Todos los días Ya son Anticipo De su resurrección Y de su victoria Eso se nota En todos los sonidos Artefactos Vestimentas Y ambientes De la semana santo De aquí Lo que se vive En silencio Y sin expresión exterior En mi pueblo Aquí es Ya celebración Y expresión fuerte Y se muestra Como un único conjunto Que encierra El secreto Del misterio Del dramatismo Del mal Y del sufrimiento Pero también De su victoria Y esperanza Y esperanza más fina Se puede sentir Y vivir Que el sufrimiento Del Señor Y de su madre Forman parte De su victoria Su entrega Ya nos ha abierto La puerta del cielo Aunque sufrimos Con él En su pasión Hacemos promesas Nos vestimos De penitentes Cargamos El peso De los tronos Ya sabemos Que él ha resucitado Sabemos Que ya ha vencido Al diablo Y a la muerte Y lo celebramos En el mismo instante Hacer nuestra estación De penitencia Ya es expresión De salvación Aquí se vive El arte De sentir Y vivir La tristeza Y la alegría El sufrimiento Y el gozo La desesperanza Y la esperanza La muerte Y la resurrección A la vez Y en el mismo lugar Durante la semana santa Suena y resuena En cada persona En cada objeto Y en cada sonido Los instrumentos La muerte Y la resurrección Nuestras imágenes Creadas Adornadas Preparadas Nos indican Este doble efecto De la semana Más importante Para los cristianos Voy a intentar Dirigirme al Señor Y a la Virgen Para describir Estos dos extremos Que expresan Persecución Y liberación A minucia Muerte Y resurrección En el mismo instante Las llagas Y la sangre Que brotan De cada miembro De tu cuerpo Señor De rescate Están rodeadas De ornamentos Tus manos Están atadas Están atadas Están atadas Porque eres Vivimos la semana Santa Todo pertenece Todo pertenece a la vida Y son realidades Que nos deben hacer crecer En humanidad Y en esperanza El Señor De lucha De lucha por justicia Los ricos La oración es la primera arma que tenemos Necesita nuestra voluntad y nuestro tiempo Rezar por la paz, por los seres queridos y no queridos Por los que nos han ofendido y por los que sufren Escuchando al Señor y estando en comunión con Él Tendremos siempre la motivación de entregarnos por el bien del mundo Rezar en comunión con los que están perseguidos o esclavizados Tiene mucha fuerza y realmente puede cambiar los corazones De los que esclavizan y persiguen Nuestra actitud de escucha interesada y atenta Hacia lo que ocurre a nuestro alrededor y en el mundo Es la segunda arma que nos ha dado el Señor Todo y cada persona, cada prójimo, cada pueblo y nación Y toda la creación son importantes Porque vienen de Dios y están hechos para que el reino de Dios pueda crecer en ellos Nos debe interesar y debemos dar lo que está a nuestro alcance Para así implicarnos con ello La tercera arma son los dones personales que hemos recibido Cada persona posee dones y talentos En los tiempos que vivimos el mundo necesita de cada uno de nosotros La entrega personal y servicial de cada uno puede cambiar y mejorar la sociedad Es en la conciencia fraterna en la que debemos ser formados y educados Porque pertenecemos a una familia, una fraternidad, una comunidad que forma el mundo Sentirnos como fraternidad universal es la cuarta arma que el Señor nos regala Y que debemos tener en cuenta La quinta arma debe ser el compromiso concreto No podemos conformarnos y enterrarnos en nuestro pequeño mundo Donde nuestro interés se minimiza en entretenimientos para pasar el tiempo Sino que el mundo necesita de nuestra acción concreta A través de la cual algo se construye y gana en valor o en servicio Conformando los cortejos profesionales Sabiendo que en cada uno de ellos se nos ofrece un recuerdo y un misterio Un recuerdo Cada trono, cada imagen es memoria viva de lo que ha sufrido Cristo en los últimos días de su vida mortal Cada paso nos pone en contacto con los núcleos más profundos de la fe Y nos hace ver quién es Dios y qué es lo que hace Dios por nosotros y por la humanidad entera Cada paso es un recuerdo radical y peligroso Radical porque nos hunde las raíces de lo que creemos Perigroso porque ante Jesús no es posible permanecer diferente Hay que definirse o con él o contra él Un misterio Porque al contemplar por las calles y plazas los pasos profesionales Hacemos silencio y nos preguntamos ¿Qué nos revela Cristo? ¿Qué nos dice a cada uno de nosotros? Desde su cruz, expresión suprema de lo que celebramos en la Semana Santa El Señor nos invita a arcarcar con él los presos de la vida Ayudando a quienes arrastran la existencia sin esperanzas Aquí en Antequera, este recuerdo y este misterio se puede y se debe vivir cada año de nuevo Y este año os invito a vivirlo de manera aún más fuerte y con más empeño Ahora quiero contaros un poquito Aunque ha dicho Paco muchas cosas ¿Cómo he llegado a poder hablar y sentir y creer lo que acaba de decir? Voy a hacer un pequeño recorrido de mi propia experiencia aquí Donde he podido encontrarme como hermano entre vosotros Y donde he podido aprender tanto Mis primeras experiencias en España fueron delante el noviciado en el Jaén Especialmente me marcaron la romería de la Virgen de la Cabeza en Andujo Llegué a la primera romería sin saber nada de lo que iba a ocurrir Ni de qué se trataba exactamente Solo sabía que era una fiesta en el santuario de la Virgen Me daba la impresión de que todos daban por hecho Que lo tenía que saber ya de antemano Por ser un acontecimiento tan importante La misma noche que llegamos los frailes del santuario Me vieron con una capacidad corporal suficiente Y con ganas de meterme de pleno en este acontecimiento Por lo que me colocaron sin explicación o en extensión alguna Junto con un compañero en las andas de la Virgen Para recibir durante una procesión de cinco horas A niños enfermos, medallas, flores y todo tipo de objetos Para subirlos y tocar el manto de la Virgen Así experimenté por primera vez esta comunicación tan directa y física De las personas que acuden a nuestra madre con tanta devoción Y me lo hizo entender a mí también incluso en medio de este caos total Que yo sentía desde el punto de vista de una deuda Después de haber terminado Me preguntaban sobre mi experiencia junto a la Virgen Y les comuniqué mi asombro por lo que para mí era el milagro más grande de la Virgen Me quedé asombrado que durante toda la procesión No hubiera habido ningún accidente Y ninguno de los muchos bebés Llegados desde lejos pasando por encima de muchas cabezas Se hubiera perdido o caído en el camino También debía vigilar la imagen de la Virgen en su camarín Para que todos los peregrinos pudiesen pasar delante de ella y pedirle Durante este tiempo que pudiera escuchar y ver a la gente Testimonial con tanta devoción y con tantos esfuerzos Y que rezaban de todo corazón en voz alta Cantando y citando poemas que habían preparado Esas experiencias que en principio para mí eran extrañas Me han tocado profundamente Me han ayudado a acercarme de una manera nueva a nuestra madre Y entender más todo aquello que ella nos transmite Después empecé mis estudios en Granada De teología y filosofía Eso también ha sido un regalo precioso e importante Antes había estudiado en varias universidades Había cambiado dos veces las carreras Porque ningún tema me convencía ni me motivaba demasiado Pero estudiar la ciencia de Dios La historia de la salvación Conocer las fuentes de nuestra fe Y a los filósofos que indagan en los conceptos más importantes De cada ser humano Como la verdad, el amor, la justicia Aunque también el malo, la muerte y el sufrimiento Es algo que me fascina Y de pronto veía que por fin había encontrado mi camino Aparte de la universidad Nos formamos también para vivir en una comunidad limitaria Que tiene su propio estilo de vida Y su propio carisma Que se manifiesta en la oración comunitaria En la vida común Y en la misión que realizamos dentro de la iglesia Nuestra misión específica de caminar Con los que viven al margen de la sociedad Los presos, los pobres, los migrantes, los marginados Ellos me abrieron los ojos Y me cambiaban la vida Ellos me han ayudado a conocer a Dios Que han venido apostando por los últimos Dios vino desde abajo Jesús vino para servir Y lavar los pies Y nos enseñó así Su ser todopoderoso Todos sabemos que Dios es el creador Es eterno Es el rey del universo Pero a través de su Hijo Nos enseñó su encarnación Su intervención radicalmente diferente San Pablo lo describe En la carta de los filipenses Cristo, a pesar de su condición de vida No hizo hablar de su categoría de Dios Al contrario Se despojó de su rango Y tomó la condición de esclavo Pasando por uno de tantos Su despojo Su rebajarse Su vivir y actuar En los márgenes de aquella sociedad Y su entrega radical Condenado por un criminal Es el mensaje más hermoso No hay religión alguna en este mundo Que se manifieste de esta manera Aprendí una nueva manera de comunicación Y de comunión Con el Señor y con nuestra madre Para llevar al Señor y a la Virgen Encima del hombro Tocar y besar en nuestras imágenes Manifestar en voz alta La necesidad de la ayuda del Señor Y en las calles de un barrio pobre Y en los patios de la prisión Es algo que se tenga agravado Y se nota su fuerte presencia En los márgenes del sufrimiento Y de la soledad Cuando terminé los estudios Tocó mi primer destino En una comunidad Para empezar mi andadura Como trinitario Al servicio de la Iglesia Tengo que admitir Que antequera Era mi segunda opción Mi provincial Antonio Jimena Aquí presente Ahí está sentado Me podía mandar A donde él quisiera Pero como es buena gente Me preguntaba A donde me gustaría ir Y yo le dije Yo quería África Pero aquello no era posible Y me explicó Todas las posibilidades que había Escuchando sus propuestas La que más me atraía Era Antequera Por el nuevo proyecto De la primera casa De acogida De Proibertes Así como aprendiz Y con mucha ilusión De que antequera Lo que desde el principio Me fascinó aquí Fue la belleza única Y extraordinaria De esta ciudad Aquí me he enamorado De tantas iglesias Plazas Caminos Y monumentos Es la primera vez En mi vida Que me veía salir De casa Solo por dar un paseo Para ver Y disfrutar Lo que mis ojos Podían contemplar Mis padres A los que debo tanto Y que están avanzando Para que esto salga bien En sus visitas anuales Estaban igual que maravillados Y me repiten Hasta hoy Que no han conocido Un lugar mejor Y el pueblo Más acuador Que han tenido Ellos han podido Conocer y apreciar Muchas personas aquí Han compartido mucho Con los voluntarios De Proibertes Y han dado Un testimonio De fe En aquella Juntajoma De la Bufladía Que yo tuve El privilegio De acompañar Y de preparar Para su confirmación Mis padres Notaban Que aquí Me sentía en casa Y me repetían Que soy Un privilegiado Porque estoy Prodigido Por nuestro Señor De rescate Que vela por mí Y vela por todos nosotros Aquí recibí Mi ordenación De diácono Me ordené De sacerdote Y empecé Mi misión Como trinitario Aquí en Antequera Recibido El gran don de Dios De la iglesia De ser sacerdote Y de poder administrar Los sacramentos Y así ser instrumento De su presencia Real entre nosotros Para abrirnos Para abrirnos A su mensaje Eterno Y redentor Son tantas Las cosas Que pido aquí Que no sé Por dónde empezar Son tantas Las personas Y vivencias Que no sé Cómo resumir Todas las personas Que he conocido aquí Me han marcado Y me han ayudado A crecer Debería nombrar A muchas personas Ahora Porque muchos Son los que Debo agradecer De haber estado allí Confiando en mí Y contar conmigo Pero voy a nombrar Las personas A las que El equipo de Prolibertas Mis hermanos Los técnicos Y los voluntarios Hemos acompañado En este tiempo Y que nunca olvidaré Con algunos Estoy en contacto Hasta hoy Personas como Ibrahim José Antonio Makelele Rida Omar Fran Mustafa Babacar Amado Buva Ingleport Gigi José Mari Juanjo K Luis Mamado Yacid Manuel Mohamed Nordin Richard Musa Derba Y muchos más Son algunos ejemplos De las personas Que han luchado Y trabajado Para buscar una vida mejor Y les he podido asistir Y conocer Porque se me han abierto Y me han transmitido Su valor Su coraje Su dolor Su esperanza Su soledad Su cariño Y muchas cosas más Me han demostrado Muchos De los puntos claves Que nos enseñó Jesús Con la ayuda de ellos Se me confirmaba Cada vez más Que debemos Trabajar Por la dignidad Humana Debemos seguir A Jesús Y luchar Por los mismos Derechos Para todos Y por el mundo Más justo Y fraterno Cristo Suele entrar En nuestra historia Y en nuestro día a día Del modo más creativo Y inesperado Y lo suele hacer De una manera Tan anónimo Y humilde Que se coloca Y vive Entre los pobres Y perseguidos Como lo hizo En su vida terrena Naciendo en Belén Y actuando en Galilea Naciendo en el pueblo Menos significativo De Israel En un lugar pobre Y entre animales Y luego Después de 30 años En anonimato Empezando su vida pública En la región Menos conocida Y menos religiosa Y con más mezclas De culturas Él siempre sabe Soprentarnos Y inquietarnos Para mantenernos En su camino Y eso lo hace Igualmente Aquí en Antequera Se hizo Y se hace presente En cada persona Que sufre Porque ama A todos Los que aquí vivimos Antequera Pertenece A la historia De nuestra orden Y nuestra acción Liberadora Desde hace siglos Aquí los trinitarios Intercambiaban Los pies A los pies De la pena De los enamorados Los cautivos Con el reino musulmán Vecino de Granada La relación Y la vecindad Con los musulmanes Pertenece A la historia De España Y especialmente De la Andorucía África está al lado Y este continente Tan extenso Y variado Es parte Del pasado Del presente Y del futuro Desde mis inicios Como en el trinitario Tenía el deseo De llegar a África Para mí África Es un continente Con un mensaje Profético Sabemos Que en unos años Los africanos Por ser La población Con más jóvenes Serán la población Más grande Del mundo África Está repleta De jóvenes Repleto De recursos Repleto De posibilidades Y demás Nos puede enseñar Mucho En humanidad A lo mejor Puede sonar Pero si de algún lugar Del mundo Puede salir Una buena noticia Creo que tiene que ser De África Creo que el Belén Y la Galilea Donde Jesús Empezaría su vida Pública En el siglo XXI Sería en algún lugar Remoto De este inmenso continente Para mí Es tierra de provisión Y ya Puedo decir Que vivo en África Comienzo Mi tercer año Un aluceno Una ciudad pequeña Y muy acogedora En la costa norte De Marruecos Somos aún solo Dos frayas aquí Pero estamos encantados Mi compañero Manuel Canomas Que lleva aquí Cinco años ya Y ha tenido ya Más recurrido Que yo En este continente Él participó Con el inicio Del trabajo De la orden En el Sudán Y luego La fundación De la comunidad En Egipto Nuestra comunidad Porroquial Aquí se compone Mayoritariamente De estudiantes Subsaharianos De países Como Costa de Marfil Camerún Congo O Burkina Faso Ellos hacen Sus estudios Aquí Porque reciben Vengas Por formarse En este país Luego tenemos También una comunidad De las hijas De la caridad Y de los francicanos De la gruta blanca Otro grupo Son los migrantes Africanos Que han llegado A estas costas Después de un largo Y peligroso viaje Y que intentan Sobrevivir En las calles Del pueblo Para buscarse Una vida mejor Magüecos Es un país Que la orden Trinitaria Frecuentaba Y habitaba Ya desde Los inicios De la vida Cidades como Mequenés Fes O Tetuán Han sido lugares Donde los trinitarios Hicimos liberaciones De cautivos Durante siglos El día 8 de marzo De 1129 Unos meses Después De la aprobación De nuestro orden Por el Papa Inocencio III Nuestro fundador San Juan de Mata Recibió una carta Del Papa Dirigida al sultán Miranomolim De Marruecos Para poder encontrarse Con él Y rescatar Cautivos Cuatro siglos después En 1681 Se rescató La imagen De un Cristo De la ciudad De Mequenés Que venía A ser La primera imagen De Cristo cautivo Con esta imagen Se inició La devoción Y su culpo Que luego Se empezó A entronizar En todas Nuestras casas Para lanzar El mensaje De libertad Y redención A los cautivos Y a todos Nosotros Hasta hoy Nuestra imagen Del Señor De rescate Simboliza El momento En que Cristo Cautivo Azotado Y coronado De espinas Es presentado Ante el pueblo Por Poncio Pilato Aquí es donde Conmemoramos Y actualizamos El abrazo De Dios A toda la creación Por medio De su pasión Dios busca Al hombre Para salvarlo Aquí es donde Nos encontramos Hoy Porque el Señor Rescate Es el que nos envuelve Con su entrega Total Y sin reservas Aquí es donde Hoy lo adoramos Y la rezamos Porque nos ha salvado La oración Con él Y ante él Es lo que debemos Cuidar Y fomentar Pues aquí Os quiero poner Me atrevo a añadir Un misterio Al rosario doloroso Sé que el rosario Es una oración Con mucha tradición Y solo fue ampliado Una vez Por los misterios Luminosos Que añadió El Papa San Pablo Pablo II Yo no soy Ni el Papa Ni tengo derecho A cambiar nada A esta oración Y a la Virgen Que está ya Completa y mordida Pero podía ser rico En un plan privado Personal Contemplar Que el rezo De rosario Es de momento Del Señor Del recate El Señor Cautivo Delante de todo el pueblo Atado Flagelado Coronado de espinas Y condenado Por todo el pueblo Con mucha humildad Os quiero invitar A añadir este sexto misterio Como enriquecimiento Para la oración Y la contemplación Sería el primer misterio La oración En el huerto Segundo misterio La flagelación Del Señor Atada a la columna Tercer misterio La coronación De espinas Cuarto misterio El Señor Cautivo Presentado Y condenado El quinto misterio Jesús Con la cruz Acuestas Camino del Calvario El sexto misterio La crucifixión Y muerte de Jesús Cuanta sangre Derrama Señor Siendo de condición divina Haciendo de esclavo Y víctima Sacrificado Tu cuerpo Es entero Como una llave Apenas Te aguantas A un pie Esperando Tu vía cruces Te escupen Se mofan Se ríen Y te condenamos En cambio Tú Tú no abres La boca Para defenderte Ya el profeta Esaías dijo Y con todo Eran nuestras dolencias Las que él llevaba Nuestros dolores Los que él soportaba Fue oprimido Y se humilló Y no abrió la boca Como cordero Degollado Tu pasión Es una manifestación De tu gran amor Hacia nosotros Es necesario Recordar Que cada vez Que celebramos La semana santa Y cada vez Que nos preparamos Para ello Eso nos pone Delante La historia De la humanidad La historia De la salvación Esa historia Se sigue desarrollando Ahora mismo aquí Y nosotros Formamos parte De ella Nosotros debemos Cargar con nuestra cruz Y seguirle Porque siguiéndole a él Esa carga Se hace ligera Y podemos también Ayudar a otros Al cargar con las suyas Que muchas veces Son mucho más Insoportables Que las nuestras Debemos trabajar Siempre Para que el Señor De rescate Llega a todos los lugares Y todos los corazones Del mundo En Marruecos Hemos logrado Como dijo Paco antes Que el Señor De rescate Entre en nuestra casa Y en nuestro corazón Os puedo anunciar Que la imagen Del Señor de rescate Que hoy aquí Veneramos Y seguimos Ha vuelto a Marruecos Donde se rescató Hace casi cuatro siglos El día 11 de noviembre El año pasado Pudimos traer Y colocar Y venerar La imagen Del Cristo cautivo En nuestra iglesia De San José De San José de Aruncebos Esta imagen hermosa Que nos regaló Solidaridad Internacional Trinitaria Y que siguió Durante dos años En una parroquia De Melilla Porque no había posibilidad De hacer la cruza De la frontera Pero ya ha vuelto De Dios A través de nuestra vida De comunión De nuestra vida De oración Y a través De nuestros servicios Queremos hacer crecer El reino de Dios En Marruecos Es decir La justicia Y la paz La vida Y la verdad La igualdad Y la libertad La solidaridad Y el amor Que viene De Dios Trinidad Y hacer esto Combinando Con nuestros hermanos Y hermanas musulmanas Señor Tú vienes a fundar Y animar Una fiesta En lo más íntimo Y del corazón humano Nos preparas Una primavera Para la iglesia Y para la humanidad Una humanidad Más fraterna Y con más imaginación Y valentía Suficientes Para abrir caminos De reconciliación Paz y justicia Una humanidad En la que el ser humano Ya no sea víctima Del ser humano Porque Cristo Resucitó Y es el Hijo Creemos en el Padre Y los hermanos Y hermanas Porque Cristo Resucitó Y es vida Creemos en la vida Y no en la muerte Porque Cristo Resucitó Y es camino Creemos en el futuro Y no en el miedo Porque Cristo Resucitó Y es la paz Creemos en la reconciliación Y no en la guerra Porque Cristo Resucitó Y está en los pobres Y cautivos Creemos en la justicia Y en la libertad Porque creemos Que Cristo Resucitó Y está en la comunidad Creemos en la unidad Y no en la división Porque Cristo Resucitó Y se apareció A María Magdalena Y a Pedro Creemos en una iglesia Confiada A hombres pecadores Porque Cristo Resucitó Y nos da su espíritu Creemos que somos Hijos Amados Para siempre El amor Debe comenzar Con el ámbito De la apertura Donde nos abrimos Cristo El rescate Os deseo a todos Que como a los discípulos En la libertad Viva Cristo En la tierra Viva Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!